No tienen ellos argumento cuando nosotros queremos aprobar un crédito, un préstamo, porque eso se va en obra, se va a los municipios, se va a los departamentos, a las gobernaciones, no se queda con el presidente Luis Arce, pero es una pena que discutimos cinco horas, que dice el reglamento de la Cámara de Diputados, en vano son cinco horas, de ahí se entra un cuarto intermedio, se suspende, pero ellos hasta ahora hacen un perjuicio al pueblo boliviano. El Trópico de Cochabamba habló, ¿qué hago? A su propio departamento. El 14 de septiembre tenía obra de impacto que rechazaron esos proyectos para Cochabamba. Estamos viviendo ahora, más bien con la sentencia que Grover García es presidente nacional del MAS, ya no se va a tomar en cuenta a Leonardo Loza como senador, Andrónico Rodríguez, o Alberto Arispe, Héctor Arce, Evo Morales. Va a haber un espacio para que, por ejemplo, Angélica Ponce asuma el reemplazo de Leonardo Loza. Van a haber muchos cuadros que asumirán estos espacios que ellos perjudican en la Asamblea y bloquean la economía del país. ¿Significa que serán reemplazados? Todos van a ser reemplazados, todo lo que está identificado por Evista no van a ser tomados en cuenta ni para alcalde, ni para gobernador, ni para diputado, ni para senador, ni para concejales. Eso es una decisión de la militancia de la base en el Congreso del 3, 4, 5 de mayo, que no va a volver la vieja roja. Ya tuvieron 20 años.